Hola chicos, tenemos esta siguiente edición de FANDAIS ACANDIZ 3 Vamos a continuar con la noche 4 En la última ocasión estábamos revisando los mismos juegos que... Ok, estamos aquí en el cuarto De lo que vamos a contar es que cada vez que pasó la noche Eh, mi vieja mesa Mi, no Mi vieja mesa de dibujar Que aparecen estos nuevos objetos Incluso es el mismo... Que aparece un objeto cada vez que... Que pasamos la noche No lo entiendo Pensé que éramos amigos Estábamos jugando juntos No, algo de jugar juntos ¿Tú no me quieres aquí? Por favor Mary Tú estás recordando más y más Solo mira en tu cuarto Te estás recordando lo que tenías antes Te estoy sintiendo Que tú estás... Que tú estás mintiendo esas... Que ya dejarás de tener pesadillas pronto Solo mantente paledo Estoy seguro que lograrás vencerlos Bueno Ok Eh... Por lo que he estado dando cuenta Es que esas cosas aparecen cada vez que... Pasamos una noche Así que... Vamos a dormir Y vamos a enfrentarnos a la cuarta noche Que será lo mismo Pero... Quién sabe Y lamento que... No sé si se vea Pero aquí en esta parte se ve... ¿Eh? ¿Qué reyes? No sé por qué se pregunto a mi celular Se ve medio borroso aquí No sé si... Sea mi cámara o algo Pero... Eh... No importa Empezó apenas a fallar Así que... No sé si corregir eso Me veo como un efecto de... Uuuuuh... Ah, dejémosle de bromas Vamos a empezar con la noche Este... Bueno, ahora... Me están haciendo nuestro hormiguito Que por qué los... ¿Qué estamos haciendo? A ver... Voy a tirarlo A ver qué pasa Ya se cayó Y... Ah... Recuerdo que Kat ya está aquí Así que... Voy a... Tener más cuidado En cualquier momento puede salir el desgraciador Aquí está... Usted ya está más... Más activo El maldito Ok Ok, ya está acá Lárgate Nadie te quiere Todos te odian Qué bonito gusanito Mi temor es... Ahora es... A ver, espérenme Deje... Esto por acá Acá está Pero creo que no... Ok, sí Es lo que tenía Creo que no lo había alumbrado suficiente A este Kat Pues no me preocupe Y... Hola Ok, ya Dame, dame Eso Bien, chicos Ahora ya he tenido más tiempo Por eso apenas voy subiendo Estoy subiendo el video De la noche 3 Yo dije ¿Qué onda? Y creo que... Si llego a pasar esta noche O sea... Si la llego a pasar No voy a... A jugar de inmediato En este mismo video La noche 5 Creo que ya se ha metido, ¿verdad? Uy, apenas Eh... ¿Qué estaba diciendo? Así que voy a... A cortar el video Y... Miren como el bruto Así como que dijo Hola Hola Me quisiste trolear Pero no se te hizo Voy a cortar el video Y... Y voy a jugar De inmediato A la noche 5 En... ¿Qué? ¿Pero si la alumbré? Bueno, no tan siquiera Ya se, voz y dinámica Pero lo malo es Kat ¿Nos acá? ¿Están oyendo algo? Respira Estamos... Estaba muy cerca Ay, no le he puesto a reversa Estaba muy cerca Desgraciado Ok, cada vez que se va acercando ¿Qué? Respira aún más fuerte Respira Qué raro, ¿no? Que un animatrónico respire Me recuerda mucho a Fanny A Freddy's 4 No, espera, 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 espera Ya Ok, ya Este juego no dice que Los animatrónicos respiraron Pero... Tan siquiera le metió buena atención Hola ¿Vieron como Le pronto apareció? Es un... Bueno También depende Porque es un sueño O sea No tengo nada En contra de De la lógica Del juego que Que de pronto Así de la nada Parece que lo animatrónico Pero... En serio Si te saca Un poco de quicia Hola Ese ruido No sé si lo hace... Este... ¿Cómo se llama? Cat A la hora de... De que alumbremos Que como que da unos Pequeños Para así Espérame Ya se metió Uy Vamos a darle vuelta Si va a ser acá No Ahí estoy Mírenlo Quiero verlo un poco más de cerca No, 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 no Bien Hasta ahora Sin problemas La noche 4 Quiero... No Turrata No me trolees No quiero ser troleado Hoy Hoy vengo Muy bien Tengo ya Hola Cat ¿Cómo carajos Golpeo Si ya estaba adentro No Tengo No Tengo Está de este lado Ya ¿Te oí? Ok Quédate Está ahí Hola Mi lindo gatito Mi lindo gatito Mi 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 ¿Qué carajo estoy diciendo? Hola Bien Es 4 de la mañana Vamos tranquilo Sí Sí Creo que le vi Ah Ahí está Creo que Sí Ya había Había escuchado Esa musiquita De cada vez Que va a entrar Hasta ahora Creo que No me Ha salido Bueno O sea Sí me ha salido Pero en el sentido De que parpele mi luz Y ya Te des cuenta Que ya está adentro Las dos veces Que ha entrado Es porque ha entrado De De a golpe De a putazo Como digo yo Pero Esta noche No estaba tan Se pusieron un poquito Más agresivos Pero No es Para No es para Preocuparse De que De que Sea la noche 4 Y No sean Ya Ahora sí Entro Uh oh Ah bueno Pero Se fue Así que No me voy a preocupar Ahorita Por Por Kat Oh Estoy de este lado Adiós No No escucho Ninguna respiración Aquí Así que Estamos bien Oh Sí Es él Oh Oh Muy escutazo Volve a meter Ok Ya en la última hora Se están Un poquito Más agresivos No No sé si Vaya a ver Un animatron Yo espero que Que haya una especie De Monster Shadow No porque De hecho Candy Todavía Existe en esta Versión Porque Candy Eso es Según en el teaser 1969 Creo 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 que Neticia Mi deseo Sustainable Es la primera La primera Como la primera Parte de todo La saga De Candy Y es ilógico Que Candy Tenga Su Fat Shadow En estos Momentos Ok Vamos a ver Que pasó Vamos a Vamos a checar Seguimos en el teatro Pero Esto si se dio Todo el mismo Tiempo en el teatro O es por día Ok Ya no está aquí Puppetip Con Vinny Están Creepy De este Están Muy Desarga De este lugar Viendo que Está embrujado He escuchado Que Detrás de esa puerta Un tiempo atrás Escuché que Alguien lloraba Poder ser un fantasma Aquí No sé Pero Supongo que Esa cosa Tiene que ver Con la historia A ver Vamos a hablar Con mi papá Que nos tiene Hola dulzura Hoy es el cumpleaños De Vinny Quieres Decirle Quieres saludarlo Antes del show Vinny 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 He escuchado Que Kat y Rat Actualmente Tienen nombres Nombres reales Se supone Que Es un secreto Por ahora Pienso que Que el nombre de Kat Es Carl 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 el gato Probablemente El nombre de Rat Sea Roger Parece Como que Roger O poder ser El mismo nombre Podría ser Que el Kat Rime con el nombre Kat Como Kat y Rat Riman Ellos también Sus nombres también Riman Solo es una tarea O sea que no Es cierto eso Así que Probablemente Mi maco Pensó en eso Y por eso lo puso Como probablemente Hola otra vez No No te ha visto En estos dos días Han sido buenos Los shows Espero que ellos Sí La última vez Finalizó Hoy se cumplió De Vinny Realmente estoy Emocionada Ok Vinny Vinny es un Anemotrónico O es O es un niño A ver aquí está Hola Yo soy Kat Te gustan Los juegos ¿Yo? ¿Qué? ¿What? ¿Te estás diciéndome Que ya nos conocimos? Imposible No recuerdo Que un adorable Que una No te recuerdo No recuerdo Tu adorable cara De cualquier forma Estamos unos minutos De que inicia el show ¿Quieres jugar Que hay en sí Conmigo? Sí Ok Tú escóndete Entonces Contaré Ok Todos vamos a Escondernos ¿Son trajes O son Robots? Oh Hola de nuevo No te vi aquí Temprano ayer Pero Voy a Estar aquí Con Inicia el show No sé si Te hayan avisado No, no avisaron Son bien culeros Conmigo Jeje Que hombres Son bien culeros Conmigo Ok Entonces vamos a Buscar una Mesa Que más aplauda No, no es cierto Y vamos a Escondernos Jeje Buen intento Eh No entiendo Por qué Te buscan Así De esa forma Noche Cinco Ok Chicos Vamos a Dejar esta edición De Fan A Candice Tres Hasta acá Eh Voy a Pararlo Voy a Voy a jugar La noche Cinco De inmediato Ya que Tengo mucho Tiempo Y ya Rafael 35 35 B 46 Que me pidió Saludos Y me saludo Dámelo A la última Así que Hola Y saludos Y yo los veo Para otra edición De Fan S. Candice Tres Adiós